Cuentacuentos Cuentacuentos Donde se ve ese edificio construido con esmero Hubo un húmedo potrero cubierto de desperdicios En ese eterno sacrificio escarban en la basura Los pobres con amargura disputándole a las ratas Los desperdicios que lo matan con la pobreza oscura Pero llegaron los obreros siendo el potrero cerrado Y el terreno fue limpiado con un afán tesonero Para que llegaran los jornaleros con su chus y picota Mientras el sudor les brota de sus cuerpos acelerados Que con fuerza han escarbado dejando a la tierra rota Y surge como por encanto la primera malla de acero Para que llegara el carpintero poniendo de madera un tanto El concretero entre tanto echó en el molde concreto Y el albañil con respeto va enmaltando las murallas Mientras el jefe descifra las rayas del plano con sus secretos Y surge un piso seis y diez Y se eleva el firmamento Y todos quedaron contentos pues obra de todo es Luego surgen otros tres quince se elevan en el cielo Y en todos queda el consuelo terminado la obra gruesa Admirando la belleza De lo que nació desde el suelo Luego llegó el estucador con su arte de cemento Para poner el revestimiento para el tono multicolor Para que llegara el pintor, el gafiter y el parquetero Con su claridad el vidrero, el eléctrico y sus luces Trabajando de bruces en las gradas el granitero Pero en esta colmena que el hombre ha formado Mucho dolor ha pasado mientras duró la faena Porque el obrero con pena Creando ajenas riquezas Con su humilde tristeza vio morir tres compañeros Cuando los tres sucumbieron Construyendo esa grandeza Pero el burgués Que en su terraza Recostado luego toma el sol No tiene en cuenta el dolor De quien construyó su casa Y cada día que pasa más Se concentra en sí mismo Con su eterno egoísmo Ignora que allí trabajó Y que de ese mismo piso cayó Un obrero Hacia el abismo Y con esta conclusión yo quiero finalizar Para poder admirar esta bella construcción Nadie Según mi opinión Piensa que con sacrificio Donde se ve ese lindo edificio Construido con esmero Hubo un húmedo potrero Cubierto El desperdicio Cuenta cuentos Cuéntate un cuento No para dormir a los niños Para despertar a los adultos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.